Seguimos en la provincia de Santa Fe, llegamos a la localidad de Humberto Primo, esta localidad que ya está manoteando ser ciudad, y esto nos contaba su presidente comunal, Mauro Gilaver. Buen día, buen día, ¿cómo le va? Bueno, gracias por recibirme, ¿no? Bueno, sí, sí, siempre es bienvenido en la localidad. Bueno, para mí es un placer venir a Humberto porque siempre le encontramos cosas lindas. Sí, sí, bueno, es un pueblo que siempre vemos que avanza, trabajamos para eso, para mantenerlo ordenado, y bueno, es lo importante de la gestión, ¿no? Trabajar para que el pueblo esté en condiciones y con nuevos proyectos. ¿Estás cambiando la plaza? Sí, se está haciendo un trabajo en la plaza, es un convenio que se ha firmado con el Ministerio del Interior, con el Ministro Frigerio, en el cual es una renovación urbana, un plan de renovación urbana que contempla nuevos pasos peatonales, nuevas veredas, iluminaria, bueno, lleva muchas mejoras que van a dar un beneficio a toda esa zona, ¿no? Qué lindo te quedó el barrio nuevo allá, de las casas viejas. Sí, 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 bueno, sí, las casas hacía 13 años, tuvimos la suerte de tener la última etapa en nuestra gestión, el año pasado, y poder inaugurarla, es un barrio que ha quedado muy lindo, se le ha dado solución habitacional a 40 familias, que es muy importante, y bueno, después de esos 13 años que estuvieron en construcción, que se hayan podido inaugurar y que hoy esas familias tengan cada uno su vivienda, es digno, es muy bueno. Estamos con proyecciones, con una proyección de vivienda, con un programa local que es muy importante también, que estamos largando la construcción de 5 viviendas, con recursos íntegros del municipio, que eso para nosotros es importantísimo porque nos demuestra que en este año de gestión hemos podido administrar bien los recursos y poder largar en una comuna chica como es la nuestra, la construcción de 5 viviendas y darle solución así a más familias. Y como usted dice, es uno de los puntos en los cuales las familias se centran, en tener su casa y luchar por eso. Desde el Estado creo que tenemos que colaborar con todo esto para poder llegar a dar este tipo de soluciones. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Humberto? Estamos en 6.500, 7.000 habitantes. ¿Y la principal actividad? Bueno, la principal actividad es agroindustrial, es un pueblo que tiene pocas industrias, pero todo lo que refiere al agro está muy relacionado con la localidad. O sea, nosotros hoy en Humberto no es un pueblo que le falte trabajo, el pueblo con lo que es el campo, el movimiento del campo siempre está bien. Y bueno, eso hoy dentro del contexto que estamos pasando es positivo porque el trabajo no falta. Qué lindo, ¿no? ¿Qué mensaje tiene para tu gente? Bueno, el mensaje es el de siempre, de trabajar todos juntos, tratamos siempre de estar en contacto con todos los ciudadanos. El hecho, y más hoy en un contexto de elecciones, que bueno, tenemos un año que vamos a tener muchas elecciones, pero bueno, nosotros lo que nos toca ahora en las primarias de este mes y las próximas elecciones después de junio las definitivas, el mensaje es siempre positivo y siempre proyectando el pueblo futuro. Nosotros siempre planteamos que tenemos primero en el ordenamiento que le dimos el año pasado a la comuna, al pueblo también, y dentro de eso hay un montón de proyectos que se están ejecutando y muchos otros que están para ejecutarse. Así que bueno, ese es un poco el mensaje, que sigan confiando en nosotros, así que bueno, y seguir trabajando juntos. Pablo, en tu vida privada, era analista. ¿Cómo te cambió la vida en estos dos años prácticamente de que fue presidente? Y bueno, el tema es, yo ya estaba representando otras instituciones, con otro, no de la dimensión de la comuna, pero ya estábamos representando la cooperativa de servicios, clubes, y bueno, genera un cambio y genera un cambio en los tiempos familiares muchas veces. Lo que elegimos es lo que nos gusta y es así. ¿Pauro, un anhelo? Bueno, un anhelo es ganar las próximas elecciones. Estamos trabajando para eso, creo que el trabajo que se viene realizando y nos lo manifiesta siempre la gente, estamos conformes, estamos trabajando mucho para solucionar problemas de seguridad. Y bueno, el anhelo es seguir trabajando para la gente, trabajando para nuestro pueblo, que yo siempre digo, amamos nuestro pueblo, por eso estamos acá y trabajamos de esta manera todos los días, un montón de horas. y poder solucionar inconvenientes a la gente, poder estar, eso es un anhelo que lo tratamos de cumplir todos los días. Muchas gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias.